Bueno, yo, si me remonta como inicio, pues desde Chamaquito, recuerdo que a los 7 años mi papá nos metió con mi abuelo, no queríamos, pero nos metimos, nos gustó, y aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros vamos a, bueno, estamos realizando la quema de tres torres, que tuvieron la gentileza aquí los señores de Guadalupita a invitarnos a su vestividad, estamos realizando el trabajo que vamos a poner tres, vamos a montar tres castillos de cuatro cuerpos, con el diseño que ellos más o menos nos querían. Aquí llevamos de martes para acá, a las 8 días prácticamente, pero el proceso fue más alto. Entonces empezamos con el llenado de luces, se hacen los rollos para llenar las luces, entonces va haciéndose ese proceso poco a poco, se mete un color, luego otro color, luego otro color, porque aquí traemos una luz especial que debe de ser tres colores. Y ya de ahí se empieza a manejar la embocolada, esto es la embocolada, lo mejor tipo que lleva aquí, para que se ponga la mecha. Se acaba de hacer, se encera la luz, se encera la luz y se va haciendo el proceso de la, en los cohetes se van llenando uno por uno, uno por uno, los que hacen impulsar las figuras. Entonces, pues, no somos los mejores, pero nos gusta trabajar bien. Nos gusta trabajar bien y los invito ya si por ahí nos llegan a contactar en Biotecnia RM, vean nuestro trabajo. Nosotros les hacemos lo que ustedes dicen, los que ustedes quieran y al precio que ustedes quieran. Para este evento empezamos a venirnos 11, si no, más 11. Y ahorita nos vamos a incorporar, vamos a ser 18 personas para levantar el, para montar los castillos. Es la primera vez y le agradezco a los mayordomos que me hayan, o los de la comisión que me hayan invitado, si hayan aplicado en nuestros proyectos. Y vamos a, vamos a tratar de que ellos queden bien contentos y que su gente, para todos los gustos, eh. Traemos para niños, traemos figuras, traemos para la gente grande, traemos para religiosos y de todo, traemos, vamos a hacer un espectáculo bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.